Buenos días, el gallo, buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz miércoles, ayer les dije que Peter no tiene, este miércoles es libre, pero no es que le toque trabajar, obviamente se cuenta como trabajo, pero no le toca como ir a la tienda, le toca ir a una reunión de trabajo que creo que hacen mensual, y entonces aquí en Orlando lo bueno, pero no, no tiene libre el día de hoy, sino mañana, y se supone que, bueno, lo del examen de sangre todavía se puede hacer, ya no sé si vamos a hacer lo de ir a que se pruebe toxicos, nada por el estilo, porque ahora nos va a tocar ir a la finca, porque nosotros pedimos las manillas, y estábamos un poquito confundidos, por supuesto, hay personas que ponen la manilla de todos los tamaños, como en esta casa, que las manillas son de todo, o sea, son iguales de tamaño, como hay personas que ponen como cositas diferentes, que si el gabinete es de esto de largo, lo ponen de este tamaño, que si la gavetica es así, lo ponen más chiquito, y bueno, nos pusimos a ver videos, y para mí personalmente, yo lo hubiese querido de el mismo tamaño todos, cambiando, obviamente, gabinete chiquito, por ejemplo, este gabinete de acá, tiene la manilla larguísima, y eso se ve feo, debería ser uno chiquito, entonces, si hubiese sido por mí, lo pusiera el resto del mismo tamaño, menos los grandes y los chiquitos, pero después nos pusimos a ver un video, y Peter vio en el video que decía que el deber ser, o como debería ser, es midiendo tu gabinete, y poniéndolo de cierto tamaño, que ella obviamente dio las medidas, un ejemplo, por lo menos, este de aquí arriba, que está acá, tiene también los mismos tamaños que todos, pero obviamente es un gabinete más chiquito que el resto, entonces eso fue lo que explicaba la chica, así que pues nada, lo estuvimos ordenando en Amazon, esto es algo que el contratista te da, a mí personalmente no me gustó ni uno, yo estoy segura que Peter vio elegido como el que nosotros tenemos acá en el baño, cosa que yo no quería, lo siento como más un farm style, nosotros lo compramos, y ya luego al final, o sea, hay muchas cosas, ¿qué es ese sonido? está sonando algo, yo creo que es el cargador, un cargador que Peter está cargando, bueno, al final, hay muchas cosas que ellos dan, pero si a nosotros no nos gusta, nosotros lo compramos, y al final, al final, al final, cuando se hace lo del chequeo de la casa, y todo eso, es cuando ellos se reembolsan lo que te deberían reembolsar, por lo menos el granito, o bueno, el cuarzo, ellos te ofrecen el granito, el nivel más, más, más barato, que son los que son bien, bien oscuros, entonces, eso por lo menos ellos te dan un crédito, y por lo menos el cuarzo es mucho más caro, lo que se hace es que ellos te dan el crédito, y ya se pone el resto, uno lo saca de su bolsillo, entonces, así es como funciona, igual que la maznilla, al final, estoy segura que no va a sobrar dinero, o sea, ellos no nos van a dar nada de vuelta, por lo que nosotros estuvimos ordenados de diferentes tamaños, y así, entonces, nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se ve bien, llega el jueves a casa de mi suegro, entonces, creo que vamos a ir a ver cómo se ve, y según llega hoy, llega el Farm Sink, pero no sé si, no sé si ellos vayan a poner eso, o van a esperar a que lleguen también las manillas, y aprovechar y ponerlo de una vez, todavía no se sabe, pero sí chicos, voy a hacerme algo de desayunar, hoy, ah, les cuento, como no tomé café ayer, dormí, yo sabía, yo sabía, yo sabía, es que yo siento que uno conoce su cuerpo, uno se conoce, ¿me entiendes?, pero, eh, quiero tomar macha, el día de hoy, es que yo tengo un pote de macha, lleno de macha, y no quiero desperdiciar, pero todavía está ahí, entonces me lo quiero, como que tomar, pero en vez de echarle leche, lo, lo puedo tomar con half and half, que sea más, como cremosito, que por cierto, yo compré un half and half en, de la marca de Walmart, y, no sé, no está tan rico como el que yo compré en Publix, el de Publix, de la marca de Publix, es así como, como cremosito, no sé, en cambio al de Walmart es todo, 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 wow, pero nada chicos, voy a ver que me hago desayunar, yo creo que lo mismo, huevito, peanut butter and jelly, y pues creo que voy a implementar el macha, a ver cómo me va con el macha, wow, miren lo que por fin me voy a hacer, para desayunar, estoy solamente debatiendo, si quiero hacerlo tipo waffle, o quiero hacerlo tipo pancake, yo no soy amante, como tal del waffle, así, wow, prefiero pancake, pero también en waffle, puedo probar como, si queda más chewy, yo creo, no sé, vamos a ver, porque de todos modos, si me hago pancake, dice que sale para 4, no creo que me vaya a comer 4, y si hago waffle, salen para 2, vamos a ver, pero, sí, miren qué lindo el color, que ya ven que el V, o sea, el V para las personas que no saben, es papa dulce, pero morada, y japonesa, si no me equivoco es japonesa, así que, bueno, ya verán ustedes lo que va a salir, miren, decidí hacérmelo en waffle, realmente lo voy a dejar tostar bastante, y también en pancake, a ver cuál sabe mejor, bueno, voy a comer, les voy a decir qué tal, omitan, de que no se ve aesthetic ni bonito, el huevo se me, lo traté de voltear y se me hizo así, así que, bueno, voy a probarlo, ya les diré, voy a echarle syrup, y aquí está mi macha, mi macha se ve de este color, porque es un macha que es orgánico, no lo cambiaron, y es, pues, oscuro, no es eso, que son como un poquito más fake, así que, ahí está, me lo dice con half and half, voy a ver si le he hecho un sobrecito de azúcar, si no, pues no, así que, nada, si están comiendo buen provecho, ya les contaré. Voy a abrir esta caja con ustedes, porque es de ropa, a ver si me pongo algo de lo que viene acá. Bueno, déjenme mostrarles, entonces, las cositas que me estuvo llegando, yo me cambié, pero si hay algo acá, pues, me lo pongo. Por cierto, cargo los pants que me arregló la señora, pero me di cuenta, yo creo que aquí puedes notar, de que esto no es blanco, o sea, es como más ivory, que le llaman ellos, entonces, se nota un poquito la diferencia de color, y a mí, personalmente, me gustaría que fuese como blanco, blanco, qué esfera blanco que combine con esto, pero no importa, o sea, estos pants jamás están de más, de cualquier color que sea, jamás, especialmente estos que son para vestir, pero sí, me hubiese encantado, como les digo, que fuera todo blanco, blanco, como esto. Vamos a ver si lo encuentro luego, me gustaría ver si lo encuentro de repente en una tienda, y así, porque así yo lo puedo ver mejor, por lo menos en H&M o algo. Aquí está la caja, y a mí se me da por vestirme de blanco, cuando tengo que abrir una caja, imagínense ustedes. Pero bueno, vamos a abrir esto, bien lleno que está. Como les digo, yo me cambié, pero obviamente si vemos algo cute, algo lindo, que me quiera poner, pues no los ponemos. Ok, bueno, esta compañía, anteriormente he trabajado con ellos, ¿cuándo fue eso? Ya cuando pues empecé a hacer gimnasio y todo eso, ellos me estuvieron enviando ropa deportiva. Ellos, por supuesto, es una compañía que, por cierto, se llama Jalara. Jalara significa tómalo easy, take it easy, eso es lo que quiere decir, y es griego, Jalara, eso es lo que quiere decir. Y así se llama la compañía Jalara, por si ustedes se están preguntando. Ahí está. Esta compañía se enfoca no solamente deportiva, también venden pantalones, pants, otro tipo de cositas que también pueden comprar. Si no me equivoco, también lo pedí acá, y bueno, se los voy a compartir. Obviamente, estuve pidiendo bastantes cositas. ¡Ay, ay, ay! Déjenme ponerlo en el piso. Entonces viene así, se llama Jalara, play it my weight. Eso es lo que dice. Y nada, vamos a ver un poco de inglés. Aquí está esto, que es un suetercito. Miren qué lindo. Es un suetercito. Ay, me encanta el material porque se siente de buena calidad. No por que me lo hayan enviado, pero sí se siente de buena calidad. Y tiene como textura, no es liso completamente. Probablemente no lo pueden ver. Bueno, sí, ahí está. Miren ahí. No es completo, te queda como más cortico. Está lindo, me encanta. Y si no me equivoco, lo agarré de otro color también. Ahorita se los voy a mostrar. Obviamente, aquí en pantalla les voy a estar mostrando cómo es que me queda. Pero sí, está bellísimo. Y bueno, lo agarré. Obviamente, aquí pues no hace frío, pero lo agarré. Por si puedo empezar a entrenar cuando se venga el invierno. Aunque aquí el invierno no es que haga mucho frío. Pero si de aquí a allá estamos viviendo ya en la finca. Pues entonces lo puedo utilizar porque allá siempre va a amanecer frío. Más que acá. Y también cuando se oscurece también hace frío. Entonces, nada, lo agarré. Esto está súper chévere, me encanta. Yo lo agarré en talla... Ya no voy a decir ese. En talla ese. Y me encantó la calidad, está chévere. Pero sí, es como corto. Aquí está el otro. Como les dije, lo estoy ordenando en blanco y negro. Pero alguien me preguntó que por qué yo pido todo en blanco y negro. Yo pido todo en blanco y negro. Primero, porque me gusta mucho. Y segundo, yo siento que el blanco y negro son prendas con las que tú puedes jugar demasiado. Hacerte diferentes looks. Y nadie se daría cuenta que es la misma franela o que es el mismo pantalón. Cambiando y haciendo diferentes tipos de looks. Y es por eso que a mí el blanco y el negro es sagrado en mi closet. Y porque para mí yo siento que son colores muy elegantes. Aquí está este otro. Que es el blanco. El mismo mismito. Pero el blanco me encantó. Qué lindo y me encanta. Yo pensé que no tenía textura. Pero yo creo que la textura le da como ese toquecito. De que no sea tan simple. Entonces nada, también está acá en blanco. Es el mismito. Talla S en blanco. Tiene ahí esa textura que aquí lo pueden ver mejor. Todo esto que les estoy mostrando se lo voy a estar dejando abajito en la cajita de información. Por si ustedes están interesados. Por si ustedes quieren comprar algo. Entonces nada, ahí está en blanco. Seguimos. Seguimos. Hay bastantes cositas. Bueno, seguimos acá con esto. Y miren, esto está súper chévere. No puedo esperar a comenzar a entrenar para poder utilizar algunas ropas. Porque obviamente no todo es que es para el gimnasio. Hay cosas que se puede utilizar antes. Pero miren, esto es un vestido de estos completos. Se están utilizando muchísimo. Es como vestiditos como de tenis. Pero no necesariamente lo tienes que utilizar para tenis o para el gimnasio. Lo puedes utilizar para el diario también. Porque son súper, súper comodísimos. Entonces nada, ahí está. Se ve así. Obviamente ustedes lo van a estar viendo en pantalla. Como se ve y el material me encanta. Les digo que yo he trabajado con ellos anteriormente. Y es un material que pues no se encoge. No le salen pepitas ni nada por el estilo. Muy, muy lindo. Y nada, tiene por acá su copita. Entonces no necesitas ponerte brasier. Y en la parte de abajo tiene su chorecito. Y los chores de acá tienen para poner tu teléfono, tu llave y nada. Lo bajas y como si no hubiese pasado nada. Y bueno, aquí está este. Ay, oh my God. Yo no sabía esto. Estos cuando los vi me mataron, me flecharon. Yo dije, yo necesito tenerlos de todos los colores. Y si no me equivoco, creo que sí los pedí de los colores que tenía. Miren, es un vestido así. Qué lindo. Me encanta el corte del cuello. Y esta parte me encantó. Divino, divino. Y todos estos materiales son de ese material que se utiliza para la ropa de gimnasio. Está espectacular. Y como pueden ver, tienen como dos layers. En la parte de abajo de la falda del vestido. Este lo pedí creo que en S. Lo pedí en S. Solamente por si acaso. Porque ahora estoy entre S, X, S. Depende de la ropa. No sabía que venía con unos chores. Cosa que me encanta. La idea de que venga con unos chorecitos. Está como el otro vestido. Pero el otro viene ya pegado en él. Este si quieres te lo pones, si quieres no. Y nuevamente también el chorecito tiene para meter tus llaves, tu teléfono. Para que sea más cómodo, honestamente. Porque ya ven que a veces estos vestidos no tienen para meter tu teléfono, tus llaves, nada. Entonces ellos pues lo facilitan. Bueno, seguimos por acá y acá. Oh, pedí un topsito. Oh my God, este color. Qué lindo. Les juro que no puedo esperar a empezar a entrenar. Aunque sea no ir todos los días. Porque pues no lo necesito como tal. Pero miren qué lindo. El color está espectacular. Y me encanta la parte de atrás. Porque miren lo cruzado que es. O como twist, que le llaman ellos. Miren, qué lindo. Esta es la parte de atrás. Y esta es la parte de adelante. Seguimos por acá. Y a ver. Uh, ok. Este es otro vestidito. Pero en negro. Pero creo, si no me equivoco, es un poquito diferente al que les acabo de mostrar. Este es como un poquito más sueltecito. Este también bello. Ya saben, negro. Oh my God, qué lindo, lindo, lindo. Nuevamente les digo, tiene su respectiva copa. Este yo lo pedí en TXS. Y adentro pues su respectivo chorecito. Para que puedas poner tu teléfono. Lo mismito que el otro. Pero en color negro. Y bueno, aquí está esto. ¿Qué es esto? Tiene la ilusión que es una falda. Pero no es una falda, chicos. Son unos chorecitos. Ay, Dios mío. Esto está demasiado lindo. Miren, esto me encanta. Porque son como, son unos chorecitos. Esto no es una falda. Aquí pueden ustedes ver el partido. Y en la parte de adentro. Tiene otros chorecitos. Para que tú puedas colocar tu teléfono. Lo que sea. Esto ayuda demasiado, la verdad. Me encantó. Eso que ellos hicieron. Que adentro le pusieron un chore con un bolsillo. Está divino, divino, divino. Ahí está. Este lo pedí en TXS. Yo creo que me va a quedar bien. Y si no me equivoco, también lo pedí en blanco. Sí, yo creo que lo pedí en blanco. Miren, no me acordaba que también lo pedí en gris. Lo pedí en los tres colores que ellos tienen. Porque les digo que esto es buenísimo. También te viste mucho. Miren, así ando. Entonces, por eso lo pedí de todos los colores. También, pues, como les digo, me serviría para el gimnasio. O para cuando haga frío. Y lo otro que tenemos por acá es... ¡Uy, yes! Estos son unos cargos. Por eso es que les digo que no necesariamente venden puras cosas de gimnasio. También venden pantalones, otros tipos de pants. Como los blancos que yo tengo. Lo único es que... ¡Oh, my God! ¿Qué tal de los...? ¡Ay, yo lo pedí ese! Yo lo pedí ese, chicos. O no sé si es que no había XS. Pero yo no sé si esto se puede mandar arreglar. Se ve grandísimo así. Obviamente, estos tú les jalas la del cordón. Y lo ajustas a la medida que tú quieres. Pero tengo que ver si se me va a ver muy amoñado. Miren, es largo. Pero me gusta porque lo arruchas. Tienes la posibilidad de arrucharlo. Tienes por acá un bolsillo. Y en la parte de abajo se apreta, ¿eh? Si tú quieres. No necesariamente lo tienes que apretar. Ahí está. Lo apretas. Así, en la parte de abajo. Y bueno, así se ve. Lindo, lindo. En la parte de atrás también tiene, pues, su bolsillo. ¡Wow! ¡Yes! En negro. Ya lo tengo en blanco, pues, en negro me hacía falta también. Seguimos acá con este otro. ¡Ay, Dios mío! No saben cuánto esperaba por este, miren. Y estaba pensando en ponerme este el día de hoy, literal. Puede que me cambie, me lo ponga porque tiene pinta de que va a llover. Y obviamente, blanco, cuando está lloviendo, no es lo mejor. Bueno, especialmente pantalones porque cuando caminas y está mojado, como que tu sandalia va como que chispeándote sucio. Pero miren, aquí está este. Dios mío, qué belleza. Siempre me ha gustado este tipo de vestido. Miren qué lindo, qué elegante se ve el cuello con el cierre ahí. Y bueno, es un vestido, como pueden ver. También viene con su respectivo chorecito, por si tú te lo quieres poner. Buenísimo, también con su bolsillo. Algo que me encanta esto, que viene con su chorecito. Y son chorecitos que, si yo no me lo quiero poner con esto, yo me lo puedo poner para hacer ejercicio con un top diferente y así. Wow, esto está espectacular. XS, sí, este lo pedí en XS. Lo pedí en los dos colores que ellos tenían. Y es el mismo, el mismito vestido que les acabo de mostrar negro, pero en blanco. Qué raro que este lo pedí en XS y XS. Weird. Creo que aquí ese me va a quedar mejor. Este se ve un poquito más grande. Me encanta el cuello, Dios. Qué lindo. Wow. Y me encanta que, como les digo, viene con su respectivo chorecito. Normalmente el blanco se puede transparentar mucho y que este venga con su chore, me encanta. Espero este me quede porque este es como es S. Y yo lo veo un poquito más grande, especialmente acá. Y el otro lo pedí en XS. Sé que es raro. Nuevamente los chore los puedo utilizar separado, que esa era mi idea. Y especialmente que no tengo blanco, que sí para el gimnasio. Y me encanta porque es bien alto. Me encanta. Divino. Seguimos. Por acá. Y esto es... Ah, pedí unos leggings. Unos biker chore para entrenar para el gimnasio, obviamente. Viene que lindo. ¿Saben qué me gusta? La tela está muy, muy linda. Muy, muy ligera. Hay materiales de gimnasio que la tela es muy gruesa. Les doy un ejemplo. Para mí, Gym Shark, el material personalmente a mí no me gusta. Y aparte, no es eso. Sino que cuando a uno, que uno no es muy voluptuoso en la parte de atrás. O sea, cuando tú usas unos leggings, unos biker shorts que son muy gruesas la tela, te apachurra más. Cuando son más ligeritos, se amolda más a tu cuerpo, te da la figurita y no te apachurra. Entonces, este me encantó. Y de paso, no aprieta, no te va a apretar. Lindo, lindo, lindo. Nuevamente, los bolsillos. Y en la parte de adelante, que es lo que me gustó muchísimo, tiene como un cruzadito. Es que como es negro no se ve, pero ahí está. Tiene como un cruzadito. Obviamente, me lo van a ver puesto bello. Bello, bello. Y el material, como les digo, bien ligerito. Está soft. O sea, suave. Wow. Pero bueno, seguimos por acá con este otro, que este también, como pueden ver, azul marino. Wow, todo pedía azul marino, negro y blanco. Que es el mismo short, pero aquí lo pueden ver un poco mejor que el negro que les estuve mostrando. Que es un short. En la parte de adentro viene con otro short. Ah, no, este es un poquito diferente. Este viene con otro tipo de chorecito. Cosa que está chévere, porque como estos son chorecitos que van loose, no van pegados a tu cuerpo. Está chévere, porque a veces tú estás haciendo que si deadly, que si algún tipo de ejercicio que te tienes que agachar. A veces se te puede ver por dentro cuando es flojo. Entonces, este viene con algo para tapar. O sea, viene con otro short en la parte de adentro. Y miren, viene con bolsillos. Wow, miren qué chévere. Eso es lo máximo, de verdad. Tener bolsillos es lo máximo. Seguimos. Ah, este es un top. Es un top como el que les mostré. Cafecito. Este, que está de Essie. Yo lo veo así, grande en sí, pero a lo mejor cuando me lo ponga me va a quedar perfecto. Pero es el mismito top. En la parte de atrás tiene el twist ese. Esto lo agarré con la intención de ponérmelo así, ¿saben? Tenemos este otro. Este, uh, yes. Este es otro vestido. Miren qué lindo. Este es otro tipo de vestidito bien, bien bonito. Miren cómo es. Diferente a los que les mostré, me encanta mucho esta parte. Esta parte divino. Miren qué lindo. Ay, no, qué monería. Qué bello. Y en la parte de atrás, como pueden ver, tiene este espacio acá descubierto. Y acá tiene como un twist también. Este está muy bonito también. Obviamente no tengo que preocuparme porque tiene su respectivo chore en la parte de adentro. Miren el chore. Ahí está. Y su bolsillo. Wow, divino. Estos vestidos están espectaculares. Me encanta porque les voy a sacar tanto el jugo que ustedes pues ni se imaginan. Por acá seguimos. Wow, puro blanco y negro. Aquí la persona que me comentó lo de wow, todo es blanco y negro. Yes, 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 yes. Ok, seguimos por acá. Ok, este es el mismo chorecito. Este es el mismo chore que les mostré. No el azul ahorita, sino el negro. Es el mismo pero en blanco. Me lo tenía que traer porque está muy, muy bonito. Y le voy a sacar, como le digo, mucho, mucho jugo. Por lo menos este. Esto no va así como combinar, pero blanco y negro siempre va a ir. Entonces yo me puedo poner, si quiero estar cómoda, este top. Porque el blanco lo puedes combinar con muchas, muchas cosas. Así sí me gusta. Pero que si yo voy a combinar rojo con fucsia o amarillo con azul. Eso no tanto. No soy yo pues. Pero este también lo puedo utilizar así, ven. Si yo quiero para el gimnasio. Esa fue mi idea de agarrar este. Ok, seguimos por acá. Y tenemos, ah, tenemos otro vestido. Este es como de los otros que les he mostrado. Miren qué lindo. Nuevamente tiene sus copas. Se los puedes sacar si tú quieres. Y en la parte de adentro tiene sus chores. Seguimos por acá. Ok, agarré esto. Viene así. Me gusta mucho cuando las cosas no tienen como botón. Y obviamente este no tiene botón porque tiene liga en la parte de atrás. Yo les he dicho que a mí no me encanta la liga. Pero no quiere decir que una que otra cosa no lo use. Especialmente negro porque casi eso ni se va a ver. Pero miren, es literalmente como un pantalón de esos de vestir que estoy utilizando mucho ahora. Pero miren, grueso, grueso. Ay Dios, este está bellísimo. Y este lo pedí en talla XS porque obviamente se estira bastante. Es más, hasta ese lo hubiese podido pedir si hubiese querido. Lo que a mí sí me encanta de la liga es que tengo más ventaja de poder utilizarlo sin que me quede grande. Ni que lo tengan que mandar a arreglar. Pero este está lindo. Oh, miren. También lo pedí en blanco. Ahora sí, ¿ven? Lo pedí en blanco. El top que les mostré que viene con el twist en la parte de atrás. Yo espero que estos me queden porque les digo que lo veo grande y son ese. Especialmente porque el material no es de esos que son muy apretados. Pero ahí está, ¿ven? O sea, así traté. Es que ya uno no se acuerda de lo que pide. Lo que hice fue como pedir cositas para utilizarlo como en par, en pareja. Aunque el blanco no combina un poquito, ¿verdad? Este es más como ivory, off-white y este es más blanco. Pero como les digo, también están los chores estos que se puede utilizar. Y ya por último, pero no menos importante. Tenemos acá otro cargo. Cuando lo vi yo dije, lo necesito. Es el mismito. Este lo pedí en ese también. Y es que es raro, yo creo que no tenía XS. Este lo pedí en ese también porque es que son grandes. Obviamente tú lo aprietas, como les digo. Pero es el mismito negro que pedí en Space. Miren. Lindo, lindo, lindo. Ay no, me encanta. Qué belleza, chicos. Wow. Me encantó. Y bueno, también tiene su bolsillo acá en los dos lados. Y tiene un bolsillito en la parte de atrás. Así que nada, esto fue lo que me estuvo mandando. Jalara, si lo estoy pronunciando bien, déjenmelo saber. Y si no, también déjenmelo saber cómo lo debería pronunciar. Si es que hay alguien griego o que viva por esos lugares, déjenmelo saber. Estoy encantada, enamorada. Les digo, no es primera vez que trabajo con ellos. Ya ellos me han enviado ropa anteriormente. Pero todo lo que pedí, 100% recomendado. Lo amé. Abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de cada pieza que estoy ordenando. Y también les voy a dejar un cupón de descuento. Y obviamente la página. Por si ustedes quieren chequear qué otras cosas tienen. Gracias nuevamente a Jalara por enviarme pues estas cositas. Y bueno chicos, me voy a poner ya entonces a trabajar. Porque pues no he editado videos. Son las 11 y 45. Y ya pues es hora de editar, de ponerme a trabajar. Hoy no tengo nada, absolutamente nada que hacer. Pero sí, me voy a poner a trabajar. La ropita todavía la tengo ahí porque me la voy a probar y ya. La voy a guardar. Mi único problema es que ya no tengo ni espacio chicos para poner ropa. Y esto es bastante. Chicos, menos mal y vine al garaje a revisar al pajarito. Porque casi me da algo. No sé cómo se salió de la jaula. O bueno, sí, porque vuela. Entonces miren, ahora está acá. Lo tapé. Está acá. Pero está mucho mejor porque ya vuela. Y como ya vuela, se sale por todos lados. Y ya está mejor. Pues se voló. Pero le voy a poner esto encima para que no se vuele. Porque no se puede ir. Y voy a tratar de darle comida. Porque este pajarito, a diferencia de los pollos, saben cuando le estoy dando comida. Entonces le voy a dar. Bueno, déjenme, le doy. No les puedo dar. Si tengo la cámara puesta, vamos a ver. Es que es difícil, ¿ven? La tengo que agarrar. Y a mí me da miedo agarrar. Miren, ella sabe. Miren, miren, miren. Vamos de salida, chicos. Ay, Dios mío. Ya saben a qué voy. Es más, no se lo tengo que ni decir. En realidad yo estaba craving lo que comí con Yami. Qué rico, chicos. Porque lo que pasa es que Peter y yo es como que sí, a nosotros nos encanta la comida Thai. Pero en realidad es porque siempre comemos Pad Thai o Drunken Noodles. Que son cosas que, honestamente, los chinos también comemos eso. Y es por eso que me gusta. Pero estoy probando algo diferente con Yami. La verdad me gustó bastante. O sea, ahora sí les puedo decir que me gusta la comida Thai. Pero aquí tenemos uno. Pero la otra vez fuimos. Yami ordenó eso que comí con ella. Y no lo hicieron tan bueno. Entonces dije, no, sabes qué, mejor no. Entonces, a comer crawfish. Y aparte, no solamente eso. Yo voy a extrañar demasiado el crawfish, chicos. Creo que en Claremont hay algo. Pero yo creo que me puse a ver el menú y no venden como tal crawfish. Yo no estoy segura. Pero de todos modos, imagínense, son media hora para manejar a Claremont. Cuando aquí lo tengo, literalmente, acá. Lo voy a extrañar demasiado. Sí, lo voy a extrañar demasiado. Así que, obviamente, no debería estar comiendo tan, tanto, tanto a esto. Por mi problema de las tiroides. Pero, pues, lo voy a extrañar, chicos. Así que tengo que también, a la misma vez, aprovecharlo. Así que vamos para allá. Voy a ir a buscarlo. Voy a almorzar eso. Tengo hambre. No he terminado de editar todavía. Pero me falta poquito. Entonces, voy a comer. Y termino, pues, de editar. Nunca les he mostrado. Pero así se llama el lugar. Se llama New Orleans Cajun Seafood. Ahí está. Ya llegamos. Y bueno. Qué delicia. Sabe que a veces lo ponen en uno de estos contenedores para llevar queso en blanco. Y siento que es como que menos. Siento que cuando lo ponen acá, es como que hay más. Pero ya me dijeron que eso no es así. Que ellos los contaban. Entonces, no sé cómo funciona. Pero se están comiendo buen provecho.